Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. La triste pérdida de la pareja Neslian y Kadir Doulu. Neslian Atagül, que estaba embarazada de gemelos, perdió un bebé, mira lo que confesó Kadir Doulu. Neslian Atagül y Kadir Doulu, una de las parejas favoritas del mundo de la televisión turca, suelen destacar por su feliz matrimonio desde hace 8 años. Atagül y Doulu, quienes se muestran como una pareja ejemplar con su belleza y amor mutuo, recientemente hicieron felices a sus fans al anunciar que estaban esperando un bebé. Sin embargo, se encontraron con una triste noticia que ensombreció su felicidad. La famosa pareja está triste por la pérdida de uno de los bebés gemelos que esperaban. Con esta triste noticia, las confesiones de Kadir Doulu también llegaron como una bomba a la agenda. Neslian Atagül y Kadir Doulu solicitaron un tratamiento de fertilización in vitro para hacer realidad su sueño de tener un bebé en el octavo año de matrimonio. Lamentablemente, la pareja, cuyo primer intento fue en 2018, no tuvo éxito. Atagül y Doulu, que no pudieron lograr el resultado que querían en su segundo intento, comenzaron nuevamente un tratamiento de fertilización in vitro en Chipre en 2024. Finalmente, esta vez la suerte le sonrió y descubrieron que estaban esperando gemelos. Sin embargo, la alegría de la pareja no duró mucho. Neslian Atagül fue hospitalizada en las últimas etapas de su embarazo y enfrentó una dolorosa verdad, había perdido a uno de sus bebés. Kadir Doulu, que estuvo con Neslian Atagül en estos días difíciles, expresó una vez más su amor y devoción hacia su esposa. Doulu dijo, Neslian me hizo una mejor persona, más justa, más honesta y más consciente de mí misma. Si ella tuviera a alguien como yo, no querría hacerlo, porque no podría llevar a alguien como yo. Afortunadamente, somos en polos opuestos. Mostró que era profundo. Estas sinceras confesiones revelaron una vez más cuán sólido es el amor y la armonía entre la pareja. La famosa actriz luchó tanto física como emocionalmente durante su embarazo. A pesar de los momentos difíciles que atravesó, Atagül se encontraba en un ritmo intenso para no comprometer su carrera. Interpretaría el personaje de la rusa Vera Gregove en la serie de televisión El amor en los días ocupados. Sin embargo, con la noticia de su embarazo, sus médicos le indicaron que debía guardar reposo y Neslian Atagül tuvo que abandonar el proyecto. Esta decisión marcó el comienzo de un periodo difícil tanto para la carrera del actor como para su vida personal. Durante este difícil periodo, los fans de Neslian Atagül y Kadir Doulu están preocupados por la salud de la pareja. La pose que Neslian Atagül compartió en su cuenta de redes sociales, sosteniendo su estómago, recibió cientos de miles de me gusta en poco tiempo. Atagül, quien en su post escribió, nos gustaría mantener esta felicidad en privado por un tiempo más, y ese era nuestro derecho a ser honestos. En definitiva, estamos felices, satisfechos y bien, confirmó que estaban esperando un bebé. Sin embargo, la dolorosa pérdida dejó a sus fans profundamente entristecidos. Sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo saldrá la pareja de este difícil proceso. Los fanáticos continúan expresando su apoyo a Neslian Atagül y Kadir Doulu en las redes sociales. Se espera con impaciencia qué pasos dará la pareja tras este triste suceso, cómo continuarán sus carreras y cómo superarán el dolor vivido. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.